El paro de taxistas de Pichincha se suspendió temporalmente hasta obtener respuestas concretas a sus pedidos, según dirigentes del gremio. Mientras tanto, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que la Policía Nacional actuará bajo la ley en caso de que se interrumpa la movilidad de los ciudadanos. La noche del jueves, el gremio de taxistas de Quito declinó su decisión de paralizar el servicio y cerrar las vías de tránsito y circulación de la ciudadanía. El anuncio lo hizo Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha. Ciudadanía, una vez más, disculpas por haber tomado esta acción que nosotros en ningún momento queríamos hacerlo. Sin embargo, la suspensión del paro es temporal, aseguraron hasta que se acojan sus pedidos. Primero, que no se apruebe la ordenanza municipal que amplía el cupo de nuevos taxis de 8.000 a 12.000 unidades, además del control y regulación de las operadoras móviles Uber y Cabify. Continuaremos manteniéndonos vigilantes de que este proceso termine de una vez por todas. El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, advirtió que en caso de un intento de obstaculizar el paso a los ciudadanos, se sancionará con la revocatoria de los permisos de las cooperativas. Vamos a reaccionar con absoluta firmeza en defensa de los intereses de los quiteños y el mantenimiento del orden público. En ese marco, la ministra del Interior, María Paula Romo, se mostró conforme con la decisión de suspender el paro. Sin embargo, dijo que se aplicará la ley a quienes nuevamente provocan caos en la ciudad. Me alegra que no tengamos detenidos, que no hayamos tenido que levantar los carros, pero es lo que vamos a hacer si es que amenazan con paralizar Quito o cualquier otra ciudad. Aseguró que tienen listo un dispositivo de reacción que incluye 1.200 uniformados, 6 fiscales en caso de ser necesario, 500 agentes de tránsito, 69 grúas y 6 consolas para cámaras. Vamos a actuar con lo que la ley nos permite y eso quiere decir que si alguien está cometiendo delito en ese momento, lo que se conoce como flagrancia, en ese momento esa persona va a ser detenida. Hasta el cierre de esta nota no se resolvieron nuevas medidas de hecho por parte de los taxistas. Lo que sí se confirmó fue la reanudación de las clases en las jornadas vespertina y nocturna. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.